Gracias a mí de este corridazo Para un buen amigo de nosotros, por supuesto Algo que le hicimos de todo corazón a mi compa Se llama Mis Últimos Momentos para mi compa Ariel Camacho Hasta el cielo y dice más o menos así ¡Esta es la coche, compadre! Y esto es en vivo, chingado Dijo traigo muchas ganas de tomar En cuanto iba entrando al rancho Si el muchacho iba llegando Eso había que festejar Los amigos que lo iban a acompañar Ya lo estaban esperando Empezaron de temprano Sin conocer su final Donde quiera se hablaba de un carnaval Luego se oye una llamada Dijo que no falte nada Porque ahí les voy a llegar En un Honda me vieron la última vez Si vieran que a gusto andaba La verdad nunca pensaba Que no llegaría pa' atrás Lo que más me pesan No haber ido solo Cuanto día era por poder abrir mis ojos Y aunque la hayamos perdido bien alegres Sé muy bien cuánto les duele Sé el sufrimiento de todos Salud a mi compa Mi compa Tigre Mi compa Cenizo Saludate viejón Mi compa José Manuel Y puro patelante viejones Hasta el cielo Tal vez no escuché regaños Ni consejos Ni consejos Voy a la traya volteada La suerte ya estaba echada Eso es lo que pienso yo Puede ser que me hizo daño Andar contento Y tuve la pata pesada Como siempre la contaba Y esta vez no sucedió Dirán que mezclé el alcohol con el volante Y no salió un buen resultado Igual no anden tan errado O el de arriba me llamó Todo mundo dice que la vida es corta Yo diría que demasiado Yo mismo lo he comprobado Solo tenía 22 Ahora sí cuelgo mi traje y mi requinto Ahí nos miramos Mi tigre y mi cenizo Compaja y me le agradezco su confianza A los viejones Muchas gracias Ya se me acabó el corrido No me voy sin antes darles un encargo Que me entierren con mi gente allá en el rancho Con canciones de esas que a mí me gustaban Me despido de mi raza Fui su amigo Ariel Camacho El corrido que tanto le gustaba mi compa Pues ya estábamos en mis últimos momentos Después compadre se llama Hasta el cielo para mi compa Ariel Salando por ahí mi compa Ángel del Villar Puro traviesos y seguimos avanzando